buenos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo información de videojuegos de conducción en móviles chicos hoy les voy a hablar un poco de rodobus simulator 2024 se ha estado hablando de este videojuego últimamente en la comunidad de que va a estar llegando a móviles así que hoy te vengo a esclarecer todas esas dudas te vengo a informar correctamente de este videojuego de cómo está siendo desarrollado que va a traer cuando va a ser lanzado y más importante aún va a ser gratis va a ser de paga y todas esas cosas chicos así que quédate en el vídeo porque te voy a informar todo esto y bien amigos pues los amantes de los autobuses en móviles siempre hemos pedido un videojuego de autobuses para móviles y si se va a hacer realidad chicos un nuevo videojuego de autobuses al menos éste va a estar llegando a móviles pero espérate amigo mío no te me alegres porque yo sé que muchos vídeos por allí te han estado informando de que esto que estás viendo aquí es de móviles y bueno chicos empezamos con la información lamentablemente tengo que informarte de que no amigo mío lo que estamos viendo aquí de fondo no es un gameplay de móviles y ya dirás bueno muéstranos un gameplay de móviles no existe no existe chicos de momento no existe ningún testeo en móviles no existe nada en móviles vamos con la información amigos míos bueno este videojuego rodobus simuleto 2024 está en desarrollo vale bajo una persona de brasil este videojuego va a ser enteramente basado en brasil buses de brasil mapa de brasil todo de brasil vale y esto que estamos viendo actualmente pues es un videojuego que está en pc vale que va a ser lanzado para pc y hasta el momento no existe y quiero ser bien enérgico en esto no existe y nadie te lo puede mostrar un gameplay en móviles vale este videojuego tiene una cuenta de instagram ambiente la voy a dejar aquí abajo en la descripción en la cual pues muestran también un poco de desarrollo y testeo y todas esas cosas del videojuego en este que estamos viendo aquí vale entonces este videojuego pues si bien es visto no va a tener los máximos gráficos que podemos encontrar en computadoras pero pues sin embargo no me puedes negar que se ve bastante espectacular principalmente tratándose acá de móviles así alguien te muestra este gameplay y te dice que esto es de móviles pues tú obviamente tú vas a flipar y todo lo demás porque estos gráficos pues móviles no existen vale pero entonces el videojuego viene móviles o no viene bueno chicos si si viene a móviles y esto lo ha confirmado el desarrollador valen el desarrollador ha confirmado de que este videojuego estará llegando a móviles pero no existe hasta el momento ninguna prueba ningún testeo ni nada porque bueno pues el vídeo el desarrollador nos dice por acá en un comentario que respondió sobre si va a tener si lo van a traer para android y él ha dicho que ningún dispositivo admitiría este juego tal como está porque está hecho para pc pero en el futuro comenzaremos un proyecto similar para android más livianos ahí lo tienen chicos la respuesta más clara no puede ser este videojuego que estamos viendo y todo lo que hemos visto es un videojuego para computadora y no existe hasta el momento para móviles vale y nada de eso y muy importante nos aclara de que en el futuro comenzarán un proyecto similar para android más liviano que quiere decir más liviano pues ya sabemos menos gráficos menos contenido mapa más reducido y cosas así vale entonces chicos cuando vale yo sé que muchas personas siempre preguntan cuando bueno chicos pues no existe una fecha de esto no se sabe cuándo pero si se sabe de que será lanzado una versión para móviles atentos chicos porque la información también abarca de que primero va a tener una versión para pc este videojuego y luego va a tener una versión para móviles y acá no lo aclara el desarrollador en este comentario que respondió hace dos semanas atrás hacia hace apenitas hace nada de que primero va a ser para pc y luego van a trabajar para móviles sí entonces ahora cuando llega este videojuego a pc para poder imaginarnos cuando llega a celulares bueno para pc está programado para agosto de este año y este comentario fue respondido hace apenas 13 días hace apenas nada chicos entonces luego de agosto que llegan a lanzar este videojuego a móviles entonces podríamos estar esperando un lanzamiento o un desarrollo de videojuego para celulares vale la fecha límite de entrega es de agosto del 2024 y por acá también lo aclara en este comentario bien y bueno sobre si va a ser gratis o de paguemos en computadoras pues el mismo desarrollador lo aclara acá en un comentario que responde que nos dice el euro truque sólo lo que es hoy porque pudieron crecer en ventas del juego por lo que contratar gente formar equipos entrenar comprar equipos y pagar impuestos todo es caro lo que nos da a resumir de que este videojuego pues por supuesto será de paga en computadoras pero en móviles seguramente sea gratis ya que por supuesto no contará con los mismos gráficos ni nada de esto aparte no hemos visto ningún juego de brasil que sea de paga y bien ahora pues dicho eso chicos de resumidas cuentas el juego está en pc vale no hay ningún gameplay no hay nada en móviles y si alguien por ahí te dice lo contrario en un vídeo de youtube pues simplemente es para ganar vistas es para hyper a la comunidad con noticias e información falsa para ganar más dinerillo a través por supuesto de los anuncios que salgan en sus vídeos de youtube pero yo te estoy informando acá lo que es la verdad y la verdad puede ser triste pero a la vez no es triste porque el desarrollador ya nos ha dado el aliento de que después de lanzar esta versión de computadora empezaría entonces a trabajar en una versión de móviles que estaría llegando puede ser a finales de este año si es muy poco tiempo supongo que si es muy poco tiempo pero también puede ser para el otro año de recordemos que desarrollar un videojuego desde cero para móviles pues no es fácil tienes que adaptarte a muchísimas limitaciones que hay en móviles tienes que optimizar mucho el videojuego para que la mayor cantidad de dispositivos que ya sabemos que hoy en día hay más de 19 mil modelos de android y imagínate y cada día se crean más así que imagínate todo el trabajo que hay que hacer para optimizar un videojuego en celulares es muchísimo así que yo supongo que a mediados oa finales del 2025 estaríamos viendo una versión de móviles de este videojuego si es claro que no están ya trabajando en esta versión de móviles pero si es así ya lo hubiera dicho verdad pero hasta el momento sólo ha dicho el desarrollador ojo citó las palabras del desarrollador que están desarrollando sólo de pc en este momento y que todo lo que hemos visto hasta el momento es de computadora que más adelante después del lanzamiento de este videojuego en pc en computadoras entonces estaríamos en trabajando o empezarían a lanzar una versión para celulares pero no existe una fecha de cuándo sabes han dado fecha límite de agosto 2024 pero para el juego de computadora no para una versión de móviles lastimosamente esa es la verdad esa es la realidad de este videojuego y esto lo quería aclarar chicos porque pues claro yo sé que ya por ahí andan saliendo videitos de personas diciéndote que el juego este es de móviles que los gráficos estos son de móviles que esta versión es de móviles y que el lanzamiento será este año y no amigos míos yo investigando profundamente tú sabes que a mí me gusta siempre traerte la mejor información y precisa y real y verás así que esto es lo que tengo para entregarte el videojuego este que estás viendo no es para móviles no son gráficos de móviles el lanzamiento que viene en agosto no es para móviles es para computadoras el videojuego seguramente sea de paga en computadoras y después de todo eso chicos empezaríamos entonces a ver un desarrollo en celulares esto es rodobus simulator 2024 un videojuego que sin duda alguna trae muy buenas especificaciones de gráficos para computadoras en la descripción de este vídeo te voy a dejar el enlace al canal de youtube de el desarrollador donde también por supuesto vas a encontrar el enlace para el instagram de este videojuego y por supuesto también todos los comentarios que yo he citado en este vídeo para que tú por tus propios medios confirmes toda la información que yo te he dado también por supuesto vas a encontrar más vídeos que te muestran por supuesto el desarrollo de este videojuego acá como puedes ver este es una actualización de contenido de los gráficos de iluminaciones y esas cosas y por supuesto que el desarrollo el bueno lo presentado en estos vídeos no representa el contenido final de el videojuego chicos pero más sin embargo es lo que vamos a estar obteniendo una vez que el videojuego se ha lanzado a computadoras esclarezco nuevamente eso es un videojuego de computadoras de momento no hay claro cuando tengamos una versión de móviles o un testeo en móviles o el desarrollador diga que ya están trabajando móviles yo te voy a informar acá en este canal por eso te sugiero que te suscribas ya de inmediato a este canal y estés informado correctamente de todas las noticias y novedades que ocurren en el mundo de simulación en móviles chicos sin más nosotros nos vemos en la próxima ha sido un gusto informarte correctamente y suscríbete a este canal dale like a este vídeo compártelo con todo el mundo para que se informen bien y muy importante comenta aquí abajo que te pareció chicos hasta la próxima un saludo y un abrazo enorme para todos chao